...tiempo por donde nuestro pastor, hemos estado organizándonos para todo ello y queremos que esto salga de la edición. Nuestro hermano William va a ser responsable de los jubiles en el día del concierto y en el culto del viernes. Bueno, ahorita nos encontramos ante la mesa logística de esta iglesia popública de la quinta iglesia. Nuestro hermano es el colaborador. Más próximo a que todo salga a la perfección de nuestros hermanos superiores, a nosotros. Entonces esperamos en el señor que todo salga bien y a la perfección y con dirección y coordinación del estudiante santo. Y aquí estamos reunidos todos, desempeñando la labor que se nos ha encomendado.